Llegó, 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 llegó la cuna ya llegó. Llegó la cuna ya llegó. ¡Ale! ¡Aúna, cuna! ¡Ale por grana! Con este lunar que lleva aquel hígado lindo un bumbum a la bota, no se lo deja a nadie, el hígado lindo que a mí me toca. De la tierra no ven nadie, el hígado lindo viene bajando. Un par de ojitos negros, el hígado lindo de contrabando. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Por qué cantando sale el bambier lindo lindo los corazones! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Has visto lo vacasón? ¡Ale, ale! ¡Y toda esa cena! ¡Vámonos! ¡Vamos! Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegró en pie, y borrindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegró en pie, y borrindo los corazones. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!